En el email de recibo de almacén de su compra es muy importante que haga clic en el botón rojo para darnos sus instrucciones. Seleccione la forma de envío, si desea asegurar su carga y el monto por la que la va a asegurar. En las notas usted debe indicarnos si esta es su única carga y desea que se la envíe en el próximo embarque. Si está en espera de más carga y necesita reempaque, o si esta es su última carga y está listo para cerrar su reempaque y recibir factura. No olvide de hacer clic en el botón azul para adjuntar su factura de Amazon o de la tienda online en la que haya comprado su carga.